charlando con pepe mújica miguel hernández yo creo que todo el rock de los 80 muestra nuestra generación rebeldía buscar la libertad buscamos un sitio en gomorra está basada en el libro de roberto sabiano colapso es una serie sencilla francesa de tres directores jovencísimos que con muy pocos recursos está teniendo muchísimo muchísimo éxito yo soñaba con ser astronauta realmente me marcó mucho ver como el hombre pisaba la luna donde la tierra se pierde de vista veo y siento libertad open arms ya no es un barco open arms es una reacción popular es reacción es lucha rebeldía de resistencia cada rescate que realizamos cada persona que subimos al barco es es un zarandeva al alma no yo creo que todas y cada una de esas personas que esas 61.000 personas que se han rescatado son importantes sin duda el nacimiento de aquella bebé que después de un rescate durísimo nació y tuvo una parada cardiorrespiratoria y fue reanimada por nuestro personal después de muchos minutos de angustia y revivió y su madre decidió ponerle el nombre de miracle no es el momento más dulce de recuerdo la inacción deliberada de la unión europea y esa mala política de externalización de fronteras y de convertir el mediterráneo en en la frontera más mortífera del planeta su gente la ciudadanía nos han mostrado una lección de solidaridad la muestran constantemente pero lo peor casi sería esa forma que tenemos de elegir a los políticos como si fueran con esa fidelidad como si fuera nuestro equipo de fútbol favorito y pasa por alto pues su capacidad su integridad y la preparación que puedan llegar a tener para ser los líderes de este país si es posible un mundo común o con una humanidad mucho mejor pero yo creo que ahora la primera tarea es salvar la vida y es de pepe mugida